buenos días qué tal amigos qué tal cómo están pues bien vamos a ver os voy a enseñar esto que esto era una hiperastrelia durjar parda pero decirlo bien y quería contaros algo sobre esto porque miren esto por ejemplo en este caso aquí tenéis una una espada una vara y en este caso pues alberga tres flores como podéis ver tiene tres flores esta es la vareta voy a cogerla bien a ver ahí está una dos y tres bueno es un caso raro porque generalmente suele dar la flor de dos en dos mira aquí va otra varetita por ahí va algunas más y tiene bueno pues lo más curioso de todo es que esto la mayoría de las varetas que ha ido dando pues están fertilizadas tiene como podéis ver tiene cápsulas y aquí están las semillas y en algunos casos ya la cápsula se ha abierto y ha soltado la semilla yo esto quiere decir que está fértil aquí tiene otra está fértil bueno porque es bueno aquí no había nada había unos hiperastrum pero creo que no no han coincidido y qué pasa pues que pienso que esto que yo lo había fertilizado en alguna ocasión con ésta que la espera estrella se fará aunque se parece pero esto nunca ha dado más de una flor por escapo o sea aquí la lanza que tiene sólo da una flor esto es así y si fija y mire que aquí está digamos esto es fertilizado ya que no se apreció pero ahí está le he puesto polen y le he hecho el cruce bueno pues mira lo que pasa yo creo que esto lo que ha ocurrido es que la planta ha reservado fertilidad de otra polinización creo que se ha quedado con polen en sus genes estaba fertilizada ya y cuando ha aparecido escapos nuevos pues ya llevaba la fertilidad dentro y por eso estaba auto fértil bueno es una teoría yo creo que es así pero bueno porque aquí esta planta es difícil de de fertilizar un híbrido y y es difícil y con los hiperastrum pues lo veo raro puede ocurrir de todas maneras semillas están cayendo por ahí igual seguramente nacerán y ahora pues se ha coincidido con la flor de esta hiperastrelia que es más modestita más pequeña y nada pues fíjense la diferencia es bastante obvia pero las flores se parecen y se fertiliza fácilmente una con otra así que quería soltar esta teoría aquí nada y esto fue una matita que pusimos aquí y le ha gustado y y yo alegremente dando flores aquí una temporadita ya creo que os la mostré pero en este caso pues estoy soltando así un poco rollo este de las fertilizaciones una cosa que tenía en la cabeza y quería decirlo venga hasta luego